Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, tengan de verdad Muy buen día, quiero arrancar este editorial con un chimento barato de barrio Ayer domingo, por la mañana, Horacio Rodríguez Larreta fue a mostrarse, a exhibirse públicamente En una caminata, por la feria dominical en el barrio Virrey del Pino, kilómetro 36-800 de la ruta 3 Y la verdad, a Rodríguez Larreta le fue muy mal, muy muy mal Se fue abuchado, insultado, repudiado por los vecinos de ese barrio de la localidad matancera de Virrey del Pino Esto, bueno, yo lo puse en la red Twitter No hubo un solo canal, ni oficialista ni opositor, que lo mostrara El grado de protección que tiene este tipo es enorme, se quiera de por medio, ¿no? Pero recibió un repudio total, espontáneo, de una gran cantidad de vecinos que se encontraban en la feria Además, lo tuvieron que sacar, protegido, bueno, así está la campaña electoral Así está, yo creo que estamos mucho mejor Creo Este, fundamentalmente Que aquellos que reciben Este, permanentes e ingentes ayudas Vía ANSES Y que no fueron a votar en primera instancia Ayudas como la Asignación Universal por Hijo Este, ayudas, este, a las mamás Cuidadoras que llegan Pero en cantidad de miles y miles Bueno, esta vez lo van a hacer La gente que no fue a votar porque la interna del Frente de Todos no tenía ningún atractivo Porque era lista única Esta vez van a ir a votar Y la verdad, creo que al frente de todos le va a ir muchísimo mejor de lo que le fue el espacio De todos modos, hay temas difíciles para sortear El viernes el dólar cerró a 100 El dólar blue A 195, 196 pesos Ahí, en ese límite Estos tipos están realmente operando El golpe financiero Por arriba Y el descontento social Por abajo Y lo han hecho Con mucha fuerza Con mucha convicción Hay que reconocerle a Martín Guzmán Que esta historia ya pasó Ya pasó El dólar llegó a estar A 190 pesos Y yo recuerdo Que una fuerte intervención Del central Terminó bajando el dólar a 150 ¿Se acuerdan de eso? Fue el comienzo Del gobierno de Alberto Bueno, estos 15 días son decisivos O ellos consolidan La depreciación del tipo de cambio Y el tipo de cambio impacta Sobre los precios de la economía en particular Sobre los precios de los alimentos El vestido El transporte O Este Una vez más El equipo de Guzmán Logra controlar Esta debacle Y mandarlo 30, 40 pesos Para abajo Repito Como ya lo hicieron Como ya lo hicieron Me parece que es el dato fuerte Del día Por otro lado Empezó a instalar Con mucha fuerza Un eje falso ¿No? Un eje falso Que Que la verdad Hace que Uno sienta Que a los argentinos La derecha Intenta Tomarnos de idiotas Todo el tiempo ¿No? Ese eje falso Es el tema Mapuches Digo El tema Mapuches Los Mapuches Tienen una vieja disputa Por tierras Que yo entiendo Le pertenecen Este Y que Que bueno Ellos reivindican El dominio De las mismas A través de De distintas Iniciativas Deciden A partir de ahí Que hay un problema En seguridad Nacional O de terrorismo He escuchado Una sarta De pelotudeces En estos días Increíble Miren Yo con Sergio Berni Tengo una relación Así Este Digamos Compleja Él cuando ha sido Este Subsecretario De emergencia Crítica Del Ministerio De Desarrollo Ha tenido Una buena Un buen Desempeño Ha sido un buen Funcionario En tiempo De Néstor Y Cristina En cuanto A sus percepciones Sobre el tema Seguridad No No estoy De acuerdo Con lo que Dice Me parece Que Es más Que alguien Desde la conducción Del frente De todos Trató De instalar Lo a Berni Como si fuera Una especie De Derecha Kirchnerista Este La cual Nos suma Votos Por ese Andaribel Yo no estoy Muy de acuerdo Con ese Tipo de estrategia Pero quiero decirle Alba Sergio Con quien Tengo una relación Bastante normal Este Y escucha Javier Vicente Escucha Felipe Ficina Él tiene Un complejo De cabañas En la cordillera En una localidad Cerquita Del Turbio Que se llama 28 de noviembre Entonces Vos no podés Hablar Siendo Ministro De Seguridad De una provincia Tan importante Como La provincia De Buenos Aires No te puede Ganar Este El comerciante El dueño De cabañas Que alquila El turismo En un lugar De la Patagonia ¿Me entendés? Bueno No te puede Ganar Eso En la cabeza Todo lo sabe Poca gente Este Pero me parece Que cuando habló Habló pensando En su cabaña No este Es lo que Realmente Pasa Yo creo Que Han pasado Cosas Muy fuertes A lo largo De la historia Con el tema Mapuche Cuenta la leyenda Que allí En los Alredadores De 1880 Cuando Roca Empujaba La campaña Del desierto Se habrá De un millón Trescientos mil Aborígenes Asesinados En prácticamente Un año y medio ¿Eh? Este La campaña Del desierto Se transforma En una tragedia En momentos Que aparece El Winchester Que era El rifle De repetición Automática Que hasta ese Momento No No se conocía Cuando el rotismo Se hizo Del Winchester Bueno Pasó lo que pasó Una de De los genocidios Más grandes De América Latina Y en particular De nuestra patria Así que Cuando hablamos De los Mapuches Algunos tienen Que meterse La lengua En el culito Y hablar Poquito Poquito ¿Eh? Lo único Que se merecen Los Mapuches Es nuestro Respeto Nuestra consideración Nuestro agradecimiento Y todos los esfuerzos Para que ellos Vivan Integrados De la mejor Manera Este A la comunidad Argentina Esta semana Es una semana De lucha El 27 Si no me equivoco El miércoles Se cumple Un nuevo aniversario Del fallecimiento De Néstor Kirchner Allí Alrededor De las 6 De la tarde En el CFK Se estará Haciendo Me imagino Que en la calle En la puerta Un homenaje A Néstor A las 6 De la tarde Homenaje Del cual Por supuesto Vamos a asistir Este Entre Entre el público Con alegría Con emoción Por todo lo compartido Y el 28 El jueves 28 A A la 1 Del mediodía Nos vamos a concentrar En la avenida De mayo Y 9 De julio Para marchar Al congreso De la nación Contra el fondo Monetario Internacional Contra El pago De la deuda Externa Esta ominosa Estafa Estafa Este A que ha sido Sometido Por el macrismo El Pueblo Argentino ¿No? Hay que señalar Con toda claridad Al fondo Monetario Este A quienes Tomaron la deuda ¿Por qué lo hicieron? Para que Macri Gane las elecciones Y hay que Atrecerlo en este Momento En que el país Tiene que decidir A quien votar Nosotros Vamos a estar ahí Y toda la semana Vamos a trabajar Para que miles Y miles Y miles De argentinos Vayan Y nos queremos De pedir Ahora vamos Yo le pedí A Carlitos Nuestro operador Que nos despidiéramos Con un tema De Marité Verbel Y de Soledad Y de Soledad Pastoruti No sé si lo habrá Encontrado Carlitos Pero Que se llama Mutui Soledad Es Una hermosísima Canción Que homenajea El inmenso dolor Del pueblo Mapuche Desde Los albores De nuestra Nacionalidad A la fecha Les pido Que lo escuchemos Con el corazón Bueno Un abrazo Enorme A todos Hasta mañana De la